Pasión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Pasión, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Al celebrar los sagrados misterios colocamos delante del Señor, con unidad profunda reconocemos que somos pecadores. Necesitamos de Dios, confiar más en Él, en su misericordia y en su amor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado en todos los días de ti. Nuestra Señor, tu misericordia, que Dios de la vida, que Dios de la esperanza tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida de Dios. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Nos unimos a las intenciones de sus hijas por el sensible fallecimiento de la señora Julia Menseves, abierta de la hermosa. Por Dios, Dios, Padre, bueno y misericordioso, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y resucitado. Por este misterio, concede contador a la hija, Julia Mercedes, abierta de la rosa, que Dios, que se ha dormido ya en la paz de Cristo, alegrarse con Él también en la gloria del cielo. Tú que vives y reinas con los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de la sabiduría El justo, aunque tenga un fin prematuro, nos harán del reposo. Porque la vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo, ni se mide por el número de años. Ganas del hombre son la prudencia, y maldez verdadera, una vida impachable. El justo agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo agarró para que el mal no permitiera su mente, ni en el rol no sedujera a su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien, y el término de la pasión altera el espíritu inocente. Llegado a la pobreza en corto tiempo, alcanzó la plenitud de largos años. Su alma era agradable al Señor, por eso, Él se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto y no lo entiende, ni siquiera les pasa por la mente, que los pedidos del Señor gozan de su amor y su misericordia, y que Él venda por sus pies. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el amor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras, nada debo, porque Tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y agitaré la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 Aleluya, 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 aleluya. Estando Jesús, en la cena con los discípulos, se colocó de pie, se colocó un manto y tomó una maratana con agua, y lavó los pies a los discípulos y siempre les. Aménse unos a otros, como todos los demás. Se sentó a la mesa con ellos y le dijo, no tengáis miedo, crean en Dios y crean también en Dios. En la casa de mi padre, hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os habría dicho yo que voy a prepararles un lugar. Cuando prepare el lugar, contendremos ustedes. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a reconocer el camino? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, tendrá vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vida de los justos está en las manos de Dios y su alma será llevada a siempre. Esta certeza de poder expresar de la señora cuya presencia, arriesga de la rosa, ya goza de la presencia de Dios en el cielo. Un alma justa y buena, cuyo corazón maternal se extendió en sus tres hijas, en sus miedos, en toda su familia. Y hasta el último instante, agradeciendo el don de su vida, gastada en bien de ellos, la ayudaba con esmero, amor, delicadeza, prontitud, como ahora mi amor. A veces llegan a mi parroquia, en San Roque, señoras ansiadas a pedir ayuda. ¿Tuviste hijos? Sí, tengo dos, uno vive en Medellín, el otro vive en Venezuela, un ejemplo. ¿Y no te ayudan? ¿No se olvidaron de la mamá? ¿Qué clase de mamá fuiste? ¿Que tus hijos se olvidaron tan fácilmente de él? Hace doce años perdí a mi madre, después de luchar tres años con mi cáncer, pero todos sus doce hijos, esas doce familias que ella tuvo, que acompañó con cariño, dedicaciones y medio bondad, como la señora de Mercedes, igual con esa bondad de madre, todos estaban atentos. Todos logramos quererla y que se durmiera en el Señor con dignidad y sabíamos que su alma justa, de comunión frecuente, de oración diaria, igual estábamos convencidos de esto. Murió a las cinco de la mañana del 25 de julio del 2011. Alcanzamos a llegar de la casa a la clínica y aún estaba, dormidita, un poco tibia, y nos atendíamos todos a pesar de adiós. Con dolor por su partida, pero también con alegría, porque había cumplido su visión con honores sobre la vida. Tres o cuatro palabras que me crucé con sus citas, tenía ella también un corazón de oro, un alma limpia. Una devoción a Dios y a la Santísima Virgen María, que son los grandes abogados. El día que murió mi mamá, un sacerdote antiguo, fue a hacer esta misa y escuché por primera vez esta frase, que se la dedico también a las hijas, a los miedos, a los papeles de la señora. Cuando ella llegó al cielo, resulta en el cielo, le dio un abrazo y le digo estas palabras. Mi madre me habla muy bien, mi madre me habla muy bien, pasa a lo que te conoce. Que Jesús le dijera a la Virgen Santísima, que la Virgen hablaba muy bien de mi mamá, creo que también es el ejemplo de Dios. Por eso, el Evangelio de hoy dice, el Evangelista Juan, que Jesús en la cena de despedida, que Jesús encarnaba una paternidad como Dios, pero una maternidad como marido. Y le dice a los discípulos, no tengan miedo, crean en Dios y crean también en Dios. El miedo nos entristece y nos paraliza, nos cierra el horizonte, no nos deja ver más allá. La fe y la confianza nos abre el horizonte, nos pone con los pies firmes en la tierra, qué dolor que haya muerto, pero con la mirada en el cielo. Gracias Dios, gracias Padre Dios, nos diste un ángel vestido de mujer, como Padre de 83 años. Gracias, qué más podríamos pedir, Dios, sino un corazón contadoso, paciente y queridoso con nosotros toda la vida. Eso es lo que dice Jesús cuando dice, no tengan miedo, tengan fe, abren al horizonte de la esperanza su corazón, no tengan miedo, tengan miedo. Jesús se abaja a los discípulos y les da a los pies. Este es lo que hacían los escravos, pero que también es propio de las madres, bañar a sus hijos, consentirnos, lavar a los pies, besar a su cuerpo. Ese contacto con la piel, esa seguridad que nos brinda la mamá cuando se acerca a nosotros, la misma seguridad que Jesús estaba dando a los discípulos y en ellos a nosotros, de que Él está cercano, que nos ama, que nos motiva, que nos prepara, para que cuando ya no estemos con Él, no perdamos la tristeza, no perdamos la ilusión y las esperanzas. Cuando Él ya no está, tengamos la seguridad de que todo ese afecto, todo ese amor, todo lo que nos dieron, se quedó marcado en nuestro corazón para siempre. Y eso nos llevará, como cuando Jesús llevó a los discípulos a la transfiguración. Fue un momento agotador, fue un momento para ellos iluminador. Y cuando la cruz, algunos se olvidaron que los van a mantener ahora en la retina de sus ojos, el momento en que Él me va a resolver, esto no termina por la muerte. El cristiano no termina por la muerte. Se huye a Dios en la muerte de Cristo y resucita también por Él para la gloria de la heredad. Jesús dice a los discípulos después, en la casa de mi padre en muchos lugares, voy a preparar el suicidio y volveré con ustedes. Tomás es como muchos de nosotros, racionalistas, que le cuesta creer más allá de la razón, que le cuesta abandonarse en las manos de Dios, que le cuesta creer fundamentalmente en los sacramentos y decir sí a quien está Jesús. Él se hace parte de mi vida cada vez que tú hay una profunda común unión con Él, común unión, común unión con Cristo. Le dice Tomás, no sabemos cuál es el camino, Señor. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad. El que cree en mí habrá una vida, y el que está muy creed en mí tendrá larga vida. Pero cuál es el camino, la frase es muy meca, yo soy el camino, la verdad y la verdad. ¿Qué descubrimos detrás de esta frase? Que el camino del amor es el camino de Jesús. Que el camino de llevar la cruz con honor es el camino de Jesús. Que el perdón con Jesús es el camino de la cruz. Que el camino de Jesús se traduce en servicio y calidad con los demás, en preocupación con los demás. Diecinueve años tenía la señora Julia Mercedes, cuando se hizo cargo de las niñas. Diecinueve años. Y después de todo, calmar esa cruz, mirarlas crecer, mirarlas adolescentes, mirarlas señoritas, acompañarlas durante la vida e enseñarlas a ser mujeres, responsables y dignas, con la misma fe que ya tenían. Es una escuela de valor. Ese es el camino. Y es el camino que lo dejan a nuestros mayores. Cimentado en valores fundamentales. Vale la pena ser constantes en el amor, ser constantes en el perdón, ser constantes en el servicio, corregir con caridad. Ayudar a otros a que tengan un carácter capaz de soportar la solucionad de la vida. Ese es el camino. Y la verdad es lo que estamos llegando hoy. No se necesita ser matemático, ni filósofo, ni ningún título universitario. Se necesita amar para comprender que esta es la verdad. Que cuando uno se va, deja una huella incorrable, una estela de amor, una estela de acogida, cuando a su casa todo llegaba y la olla alcanzaba para todo. Cuando en su casa, con una sonrisa de mamá, se solucionaba el peor de los problemas. Cuando en la casa llegábamos tristes y llorando, porque algo pasaba, una hora se veía, sanaba cualquier problema. Esa es la verdad. La fuerza que tiene, un amor entregado, que no se mide. Esa es la única verdad. Y es lo que necesitamos. Porque la sociedad de hoy produce grandes sentidos, grandes sentidos, pero personas tristes, sin sentido, que se deprimen, que viven grandes soledades, porque no han encontrado un espacio de amor en este mundo. Nuestras madres no sufrieron esas cosas, porque nos amaban con tanto cariño que al tiempo había espacio para la defensa y la tristeza. Esa es la verdad. Y la vida ha prescrito una manera de ser. Como era la señora Lúdia Mercedes, la expresión de sus hijas. Amorosa. Amorosa. Como ninguna otra. Que ese amor se traduzca en esperanza de siempre. Que ese amor se traduzca en el bondad de ustedes. Que lo que más quería era eso. Que ustedes se amaran y se ayudaran como cuando resulta por ustedes a los discípulos. Amamos unos a otros con el mismo amor que yo les doy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy en el Hijo y al 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 Hijo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de pescas hierbas me apacienta, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacia las aguas de la vida me conoce, aunque también por rayos por hoy no te veo. Porque tú, porque tú, porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hacia las aguas de la vida me conoce. Oremos para que este sacrificio, unido al de Cristo, sea ganable a Dios Padre, todo por Dios. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, esta ofrenda, implorando tu bondad, en honor de nuestra hermana, Julia y Julia Mercedes, atleta de la cruz. Ella creyó en ti como su divino salvador, sea para ti, para ella pues misericordioso. Por eso Cristo nuestro Señor. Por eso Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y con su Espíritu. Levantenos en el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. Y verdad, que es justo y necesario. En nuestro eterno salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente, rey eterno. Por Cristo, Señor nuestro Señor. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Así. Aunque la certeza del poder no se despegue. Nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. La vida de los fieles no termina, se transforma. Y al deshacerse la morada terrenal, adquirimos una mansión. Un cuerpo como el tuyo en el cielo. Por eso Dios a los ángeles y a los santos. Proclamamos con Dios la cárcel. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en la tierra. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo es en verdad, sino en fuente, autor y la voz de toda sangre. Amén. Por eso le suplicamos que estamos en fuentes estos dos. Con la fuerza y el poder del Señor. Que sea para nosotros su cuerpo y sangre, de Jesucristo nuestro amado Señor. Jesús. La noche en que iba a ser entregada su pasión voluntaria y aceptada como Juan. Él dijo, que dio gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, Toma. Y comé todo lo que estoy en cuenta, que será entregado por vosotros. Dios. El Señor Herllow de Dios, y el Señor Señor. el mismo mundo acabada la cena tomó el canto lleno del fruto de la vida y dadle gracias con la plegaria de bendición y basado en el discípulo y bebé todo el día se acercan de mi sangre sangre de la alianza nueva que será programada por ustedes y por muchos para el trato de los días abren esto de memoria te alabamos te bendecimos te glorificamos estás presente en este lugar en ti confiamos el cuerpo y tu sangre descubran el aliento de tu amor no se viva para siempre este es el sacramento de nuestra vida así padre al celebrar ahora en la vida de la muerte y la solución del único que lo ofrecemos rescata la vida de la seguridad de los seres su amor su amor de madre de la abuela su preocupación por todo su cariño sin límites cuantas cenas por ella como la cena de Jesús cuantas damnidades al nuevo cumpleaños siempre por esa alegría de los dos que salvamos y las manos extendidas para amar y servir a los demás gracias toda su vida la colocamos junto al pan de vida al caldo y de salvación y te damos gracias por estar hoy nosotros en el presente te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo no creen en la bondad a cuantos participaban del cuerpo de la sangre de Jesús acuérdate el Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco nuestro arzobispo Pablo Lino nuestro Papa Miguel Germán y todos los pastores que cuidan del pueblo llevan a su reflexión por la realidad acuérdate de tu hija cuya mercedes abierta de la rosa a quien llamaste de este mundo lo recibes con sed de que así como ha compartido ya la muerte de Cristo comparta también con él eternamente la gloria de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia alímenos a concentrar la luz del gozo ten misericordia de cada uno de los dos así con María la vida madre reina y auxiliadora San José su esposo los santos apóstoles y marítimas San Juan María de Janeiro San Juan Bosco San Roque de Montenegro San Carretario San Espíritu Santa Vida Santa Vida de Gracia Santa Bárbara San Dele y todos los santos invocados Padre que nos cantamos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todo el mundo por Cristo con él y él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo gloria por los siglos de los siglos Amén Amados hermanos fieles a nuestra condición de hijos de Dios siguiendo la enseñanza de Jesús del Divino Maestro abramos el corazón al Padre diciendo Padre el Espíritu Santo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo amén amén nuestro Padre y el Padre perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos venimos y no dejes caer en mutación líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda desgracia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesús Señor Jesús Cristo que dijiste a los apóstoles mi paz les dejo mi paz no mire nuestro pecado sino la fe de la iglesia con fuerza en palabra concedernos la paz y la unidad lo que es mis reinas por los signos de los siglos amén que la paz y la paz de Cristo esté siempre con ustedes por los siglos hermanos démonos un saludo fraternal de paz amén por los siglos por los siglos El poder de Dios que quitas el pecado del mundo, el poder de Dios que quitas el pecado del mundo, el poder de Dios que quitas el pecado del mundo, Amén. El poder de Dios que quitas el pecado del mundo, Amén. El poder de Dios que quita la vida de Dios que quitas el pecado del mundo, Amén. Me has buscado, ni a sabios, ni a gritos, solo quieres que yo me siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Comunión espiritual, creo, Jesús mío, que es tan real y verdaderamente en mi cielo, y en el Santísimo Sacramento de Ángel. Te amo, sobre todo en las cosas, y deseo nuevamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora, naturalmente, ven, al menos, espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permita que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Rezo a Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el mundo. Venga a nosotros por ahí, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, soy nuestro guante cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor le ahora las puertas del paraíso para que pueda volver a aquella patria donde no hay muerte, donde permanece la venida sin fin. Amén. Dios te salve María, llena a él de gracia del Señor Jesús contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Que el Señor le abra las puertas del paraíso para que pueda volver a aquella patria donde no hay muerte, donde permanece la alegría sin fin, amén. Con el Señor, el descanso eterno, Dios te salve María, llena de gracia del Señor Jesús contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Con el Señor, el descanso eterno, el Señor te abre las puertas del paraíso para que pueda volver a aquella patria donde no hay muerte, donde permanece la alegría sin fin, amén. Dios te salve María, llena de gracia del Señor Jesús contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Con sede del Señor, el descanso eterno, Regime eterno, y en la hora de nuestra muerte, descanse en paz, amén. El alma de tu sierva, Julia de Ceres, la gente de la Rosa, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes, que esta bendición llegue también a sus hogares de recuerdo, que tenga un fe y estén despedulada en el cielo, el dolor de la despedida, pero la esperanza de la eternidad. Y la bendición de Dios, todo amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Recuerden lo que le dijo el Señor a la vida. Cuando su mamá llegó al cielo, mi madre me habla muy bien. Vámonos con esta frase, que es mi esperanza y de la vida. Podemos ser en paz. Vámonos con esta frase, que es mi esperanza y de la vida. Vámonos con esta frase, que es mi esperanza y de la vida. Amén. Amén.